Buenos días. Esta semana ha estado marcada por el oscuro pacto entre los separatistas catalanes y el gobierno de Sánchez para amnistiar a los prófugos de la justicia. Es decir, queda consolidado el golpe de estado de Pedro Sánchez y sus socios. Los 33 de Vox presentamos el martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la paralización de la sesión de la Comisión de Justicia, que desgraciadamente se celebró en jueves. En ella, nuestro portavoz de la Comisión, Javier Ortega, reiteró que la señora Angol vulneró el reglamento de la Cámara al enviar a la Comisión la proposición de ley de amnistía, a pesar de que la mayoría absoluta de los diputados en el Pleno había votado en contra. Además, nuestra portavoz, Pepa Millán, lamentó en rueda de prensa el error cometido por el Partido Popular al creer que España debe ser tutelada por un entresuplanacional, la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo compuesto por multitud de estados, entre ellos Bosnia, Chipre o México. Precisamente ha sido el borrador de ese dictamen de la Comisión, a la que el PP pidió ayuda, lo que ha propiciado el acuerdo alcanzado por el PSOE, Junts y Esquerra. Es inadmisible que Puigdemont, habiendo escapado de la justicia española, pretenda ahora presentarse a las elecciones europeas de nuevo. Por eso, hemos registrado una iniciativa para que los prófugos no puedan presentarse a las elecciones. Y el martes decidimos, una vez más, ausentarnos del acto del Día de la Mujer que tuvo lugar en el Congreso, que fue presidido por Armengol. No vamos a compartir espacio con quien está acusada de ocultar abusos a menores cuando era presidenta de Baleares. Y en otro orden de cosas, nuestra portavoz acudió a la inauguración de una exposición para conmemorar los 20 años del ONCE. Denunció que este atentado está a punto de prescribir sin que se conozcan quiénes fueron los actores intelectuales del crimen. Y finalmente, presentamos una batería de iniciativas para denunciar lo ocurrido con las fresas de Marruecos, contaminadas con hepatitis. Os pedimos, como siempre, que compréis producto español, porque está en juego, entre otras cosas, nuestra salud. Y esto y muchos otros temas los podéis encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Que paséis un muy buen fin de semana.